Muy buenas a todos, amigos de Youtube, hoy les traigo la continuación de este fanfic, el cual le pertenece a Espito de Azú. En la descripción del vídeo estarán unos acortadores, los cuales son muy sencillos de usar. Solo deben apretar a uno de ellos, esperar 10 segundos, aprietan en No soy un robot, esperan 10 segundos y de nuevo le dan click y listo. Sin nada más que añadir, continuemos con la historia. Continuando con la parte anterior. Te he ensañado bien, contestó el anciano. Apenas Tosinori salió a la tienda, el viejo se levantó se dirigió hacia una maceta. Te encontré, dijo mientras sacaba el envase de pudín que había escondido detrás de la maceta. No habías dicho que ir al centro era una buena idea. Gritó Lanco. Eso fue lo que pensé. Gritó llamada, como ser humano, soy capaz de equivocarme. Cállate no es momento para que te pongas filosófico o algo así. Respondió enojada. Anco y el chico de nombre Largo corrían después de haber sido emboscados por algunos robots. Los dos pudieron esconderse dentro de una tienda, logrando que los robots pasarán de largo. ¿Puedes usar tu Kirk? Dijo llamada. Aún no, he consumido demasiada energía, respondió. ¿Qué hay de ti? Me duele todo el cuerpo, ya van más de dos horas desde que comenzó el examen, dijo llamada. Mirando a su alrededor, Sanjuro Kuro encontró una coca de piña, pero no dijo nada ya que sabía lo que realmente era, pero Anco no. Yo no soy esa clase de persona, pensó llamada como respuesta para aquellos que creyeron que él haría una cosa mala. Me preocupa Izuku, habló Anco con un tono preocupado. La enojona y espanta personas Anco, ¿se preocupa por un chico? Dijo llamada con burla, no me digas que te gusta. Ante esas palabras, la cara de Anco se volvió roja mientras movía su cabeza de lado a lado. C claro que no, idiota. Solo somos amigo. Respondió la chica. Oh, ya entendí, solo para de golpearme, dijo llamada con dolor. Anco se sorprendió ya que no se había percatado que lo estaba golpeando. Lo siento, simplemente no digas cosas extrañas, bicho raro, respondió Anco, eso lo que me preocupa. Bueno, es lo normal, dijo el chico de nombre largo. Digo, sabes, él y yo nos conocemos desde hace muchos años, pero no me recuerda, habló Anco. No me digas que es debido a un evento cliché, dijo bromeando. N no es eso, lo que pasa, trató de hablar. Espera. Exclamó llamada, déjame adivinar. Esto no es un, no fue incapaz de terminar de hablar. Hay tres alternativas, dijo llamada mientras alzaba tres dedos. La primera, cuando eras niña te vestían como niño, por lo que ahora es incapaz de reconocerte ya que te vistes como chica, creo. ¿Creo? Dijo algo molesta. La segunda, habló mientras mostraba dos dedos, le hacías bullen cuando eran niños, por lo que se obligó a sí mismo a olvidarte ya que eras solo una plaga, una basura, una piedra en su vida. Eso es cruel, dijo Anco. ¿Pero tengo razón? Preguntó llamada. No, respondió tajantemente. Como sea, dijo mientras alzaba un dedo, y por último, cuando era niño, tuvo un accidente que le hizo perder la memoria, por lo que es incapaz de recordar varios eventos de su niñez. Ella solo se quedó mirándolo fijamente antes de responder. No lo sé, susurró. ¿Qué? Preguntó. Ya te dije que no lo sé. Exclamó. ¿En serio? Yo también quería saber, dijo una voz que se suponía que debería de escucharse. ¿Y tú quién diablos eres? Preguntaron ambos al mismo tiempo. Ahí mismo se encontraba la chica que le había prestado el lápiz a Izuku durante el examen escrito. Izuku se encontraba dentro de un edificio en ruinas. Parte de vestimenta estaba rota, al igual que dos de sus dedos. Uno. Aún puedo aguantar el dolor, dijo mientras bebía agua. Poco a poco, el sol comenzaba a ocultarse, provocando que las luces del exterior se enciendan. ¿Cuánto más dura el examen? Se preguntó a sí mismo, ya me estoy cansando, además, cada vez se vuelve más complicado llevar estos tontos pines. Entrando completamente envuelto con las cangureras, el peliverde se acercó a la ventana. No hay nadie, susurró. Así es, solo estamos tú y yo, dijo una extraña voz que provenía de atrás. Inmediatamente, Izuku se volteó y empujó hacia el suelo al dueño de la voz, colocándose sobre él mientras le sostenía los brazos. Kiara. Gritó la persona. Cuando el peliverde vio con mayor claridad, se dio cuenta que quien se encontraba debajo de él, era una chica. N no seas tan rudo, dijo la chica sonrojada. Como resultado, la cara de Izuku se puso totalmente roja, además de no poder decir ni una sola palabras, al final, se desmayó. Espera, no te desmayes encima mío, exclamó la chica en pánico. Ya era demasiado tarde. A causa de su nerviosismo con las mujeres, Izuku había caído inconscientemente encima de una chica que lo sorprendió hace unos segundos, ¿quién lo diría? Incluso con sus nervios, tiene suerte con las mujeres, lamentablemente, también aplica con los hombres. Oye, por favor despierta, dijo la chica mientras trataba de despertar a Izuku, estás pesado. Cuando estaba a punto de quitárselo de encima, una chica entró al lugar donde estaban ambos. L lo siento, y yo no ese sabía que estaban haciendo ese tipo de cosas, habló la chica sonrojada mientras trataba de taparse los ojos, aunque movía sus dedos para ver. Espera, no es lo que crees, dijo la otra chica en pánico, pe por favor, ayúdame, este chico se desmayó. Escuchando la excusa, la chica ayudó a mover al peliverde. Al moverlo, vio el rostro de Izuku, quedando sorprendida. M Midoriya-kun. Preguntó la chica. ¿Lo conoces? Dijo la otra chica mientras se levantaba. Es, un conocido, respondió no muy segura de su relación con él. Uh, me llamo mi nami Akemi. La otra chica se extrañó cuando se presentó. Eh, ¿por qué me dices tu nombre? Estamos en pleno examen, dijo la chica. Tengo la suficiente cantidad de pines para probar, y por lo que veo, es el mismo caso para ti, explicó mientras colocaba un cojín que encontró debajo de la cabeza del peliverde. Además, no tengo la suficiente energía como para pelear. La otra chica lo pensó un rato, pero al final suspiró y se sentó. Tienes razón, tengo lo suficiente para probar, y tampoco tengo ganas de pelear, respondió. Por cierto, mi nombre es Yugemoto Atsura, un placer. ¿Y, cómo fue que Midoriya-kun se desmayó? Preguntó Akemi. Ve bueno, lo que pasó fue, dijo la chica mientras comenzaba a relatar todo lo sucedido. Cuando la chica llamada Atsura terminó de contar, Akemi sonrió nerviosamente. Incluso hasta ahora sigue poniéndose nervioso cuando interactúa con chicas, pensó Akemi mientras recordaba como era de pequeño. Oye, ese chico Midoriya tiene muchos pines, dijo Atsura mientras veía al peliverde con heridas, y por cómo está, no le fue fácil conseguirlos. Ante esas palabras, Akemi vio que la ropa de Izuku estaba malgastada, además de tener dos dedos rotos. Parece como si hubiera estado en una lucha él solo contra cientos, habló Atsura sin imaginar que tenía razón. Por cierto, ¿sabes cuánto queda para que termine esto? Ni idea, solo sé que por el momento hay más o menos 100, respondió. En ese momento, Izuku comenzó a hacer ruidos extraños. Nooo. Gritó Izuku con todas sus fuerzas, llegando inconscientemente a desquebrajar las ventanas, aunque nadie se percató de eso. Ambas chicas se asustaron debido al repentino grito. Izuku levantó su cuerpo y comenzó a mirar a su alrededor, encontrándose con las dos chicas que seguían sorprendidas. L lo siento mucho, dijo Izuku nervioso, n no era mi intención asustarlas, Minami-san. Ku que bueno que despiertas, Midoriya-kun, saludó la chica. ¿Qué sucedió? Preguntó Izuku. Me atacaste y luego te desmayaste encima mío, respondió Atsura. Al recordar todo, Izuku no pudo evitar sonrojarse. L lo siento, dijo el peliverde mientras se inclinaba, no era mi intención hacer eso. No te preocupes, fue mi culpa por haberte sorprendido, respondió la chica. El lugar se quedó en un silencio incómodo, ninguno de los tres hablaba, hasta que Izuku decidió hacer una pregunta. ¿Eh, me van a quitar los pines? Preguntó Izuku. No, respondieron ambas. Ya veo, contestó Izuku, me llamo Midoriya-izuku. Ya sé cuál es tu nombre, dijo Akemi. Se lo estaba diciendo a ella, respondió Izuku, refiriéndose a Atsura. L lo sé, es solo una broma, dijo Akemi avergonzada. Cierto, por todo esto olvidé presentarme, dijo la chica, mi nombre es Yugemoto Atsura. Otra vez el lugar se inundó de un silencio incómodo. Bueno, ¿qué piensan hacer ahora? Preguntó Atsura. Tengo suficientes pines, respondió el peliverde, solo tengo que esperar que termine la prueba. Por mi parte, también estoy esperando que termine la prueba, dijo Akemi. ¿Pero cuánto dura la prueba? Preguntó Atsura, ya está anocheciendo, y también tengo hambre. Al escuchar eso, Izuku sacó un par de barras de cereal de su bolsillo y se los ofreció a ambas. ¿Quieren una barra de cereal? Preguntó amablemente Izuku. Gracias, respondieron ambas chicas mientras cogían las barras. Será mejor comer, quizás el examen dure una hora más, dijo Izuku muy seguro de sí mismo. De pronto, todos los sonidos cesaron. Atención a todos los participantes, el examen acaba de concluir. Todos ustedes acaban de ingresar a Shiketsu. ¡Felicidades! El infernal examen práctico terminó después de una duración de cinco horas y media. Un tiempo atrás. ¿Quién demonios eres tú? Preguntaron Yamada y Anko a la chica que había aparecido de la nada. No se asusten, no vengo a quitarle sus pines, dijo la chica desconocida. ¿De entonces, a qué ha venido, señorita? Preguntó Yamada un poco sonrojado. Por casualidad escuché que ustedes conocían a un chico peliverde, este, dijo mientras exhalaba una especie de vapor desde su boca, el cual comenzó a cubrirla. Cuando Yamada y Anko miraron con atención, parecía que la chica se había transformado en Izuku, pero era un poco diferente al que ambos conocían. Pero era un poco diferente al que ambos conocían Kuku que... Anko, totalmente sonrojada, comenzó a tartamudear al ver a este Izuku. ¿Izuku de un universo alterno? Preguntó Yamada sin saber que aquel aspecto de ese Izuku era el Izuku de realidad. ¿Y por qué un gato? No es pan, pensó Yamada. De pronto, el humo se deshizo, dejando ver a la chica. ¿Lo conocen? Preguntó la chica. Ese sí, respondió Anko mientras se limpiaba la sangre que goteaba de su nariz. ¿Por qué preguntas por él? ¿Es tu enemigo? ¿Te debe dinero? No es nada de eso, contestó con tranquilidad. Es solo que quería conocerlo, ¿cuál es su nombre? Llamada Sanjuro Kuro, dijo aquel sujeto de nombre largo, para servirte. M me refería al chico peliverde, dijo la chica al escuchar el trabalenguas. Se llama Midoriya Izuku, habló Anko, un buen amigo nuestro. Pero si recién lo conocemos, susurró Yamada. Ante este susurró, Anko lo fulminó con la mirada. Es nuestro mejor amigo, agregó Yamada seriamente. Oh, qué bueno, dijo la chica, me gustaría que me lo presentaran, llevo desde ayer tratando de hablar con él. Ese sí claro, pero no nos ha dicho tu nombre, habló Anko mientras la miraba sospechosamente. Cierto, me llamo, trató de hablar la chica. Atención a todos los participantes, el examen acaba de concluir. Todos ustedes acaban de ingresar a Shiketsu, felicidades. El examen práctico de Shiketsu había concluido después de casi 6 horas. Izuku se había separado de las dos chicas y se encaminó a la puerta de salida. Esto fue una maldita tortura, dijo uno de los participantes mientras se dirigía a la puerta. El lado bueno es que quedamos dentro, respondió otro chico, un minuto más, y mis alas se hubieran caído. Izuku ignoró esa conversación y se apresuró en salir para dirigirse a la enfermería para que le curen los dedos rotos. Antes de salir fue detenido por un hombre. Nombre completo, dijo el hombre mientras le sostenía una tablet. Eh, mi dorilla Izuku, respondió confundido. Bien, felicidades por ingresar, habló nuevamente el hombre sin mirarlo. Gra, trató de hablar el peliverde. Siguiente. Gritó el hombre sin siquiera dejar terminar a Izuku. Después de salir del lugar en donde ocurrió el examen, se dirigió a la enfermería, pero al llegar se percató que ya muchos se habían adelantado, por lo que no le quedó de otra que esperar su turno. Luego de esperar un buen rato, por fin llegó el turno a Izuku. Entró a la enfermería y se encontró con la nieta de Recovery Girl. Sabía que lo lograrías, dijo la mujer cuando vio a Izuku entrar, felicidades. Je, gracias, respondió avergonzado. Y bien, ¿dónde es la herida? Preguntó. Como respuesta, Izuku le mostró los dedos fracturados, los cuales estaban de color morado. Creo que me excedí durante el examen, respondió apenado. ¿Cómo estuvo realmente? Preguntó la enfermera. Fue un infierno, respondió con sinceridad. Había explosiones, traiciones, golpes, reencuentros, robos y sangre. Entonces todo ocurrió como en los años anteriores, dijo mientras sacaba un pequeño frasco de uno de sus cajones. Siempre ocurre esto. Preguntó el peliverde. Sí, pero debo decir que esta vez fueron un poco más fácil que años anteriores. Habló la mujer, hace un par de años, uno de los participantes no pudo caminar por casi medio año, mientras que otro chico tuvo que aprender a escribir con su mano izquierda. ¿De verdad? Exclamó sorprendido. Ese último chico, ¿se lastimó o perdió la mano? Sí, respondió mientras destapaba el frasco. Se acercó a Izuku y echó el líquido del frasco sobre sus dedos, lo cuales se curaron en un parpadeo. Se curaron al instante, dijo con sorpresa el peliverde. A diferencia de mi abuela, mi Kirk me permite sanar las heridas mediante mis lágrimas, explicó la enfermera. Anoche estuve viendo películas trágicas para tener suficientes lágrimas para sanar las heridas de todos. Cuando sus dedos se recuperaron, se sintió más cansado de lo usual por lo que decidió irse. Muchas gracias por todo, habló mientras agachaba su cabeza, será mejor que me retire, me siento demasiado cansado. Cuídate y mira a ambos lados antes de cruzar, dijo la mujer. Izuku abrió la puerta de la enfermería y se fue a recoger sus cosas para irse a su hogar. Durante el camino, se tropezó con un hombre que iba en dirección contraria. Lo siento, dijo el peliverde apenado. No te preocupes, fue mi culpa, respondió para después seguir su camino. Una vez que el hombre se fue, Izuku se quedó parado mientras pensaba. Me parece haberlo visto antes, pensó el peliverde. Desechando esa idea, continuó su camino. El mismo hombre que se había tropezado con Izuku, entró a la enfermería. Acabaste con todos. Preguntó el hombre mientras tomaba asiento. Fueron menos que el año pasado, respondió la mujer, ¿qué tal lo hizo Izuku? El chico lo hizo mejor de lo que esperaba, contestó, contando con el resultado del examen escrito, quedó en el primer puesto. Era de esperarse, después de todo fue entrenado por mi abuelo, dijo la mujer con orgullo. C claro, respondió nerviosamente. Después de que Izuku recogiera sus cosas, se fue directamente a su hogar. Cuando llegó, su madre le dio la bienvenida mientras esperaba alguna noticia. ¿Cómo te fue? Preguntó Inko ansiosa. Ingresé. Gritó con entusiasmo. Madre e hijo se abrazaron ante la buena noticia. Inko comenzó a romper en llanto, alegrándose por el éxito de su hijo. Un rato después, su madre le preparó un festín y se puso a escuchar todo lo que su hijo tenía que decir. Fue un infierno, habló después de tragar a la comida, pero no se compara a nada al entrenamiento de Gran Torino. Izuku empezó contándole sobre el examen psicológico, los resultados y consejos que obtuvo por parte de la nieta de Recover Eagle. Supongo que tiene razón, dijo mientras dejaba de comer, durante mucho tiempo tuve la idea que era inferior al resto, y que, aunque lo intentara, creía que el resultado sería lo que ellos querían. Cariño, siempre habrá personas que intentarán derrumbarte para evitar que cumplas tus objetivos, habló Inko mientras le acariciaba la cabeza, pero depende únicamente de ti si puedes lograrlo o no. Ahora que estás a punto de entrar a una nueva etapa de tu vida, inícialo con la frente en alto, lleno de confianza, ten la certeza que cumplirás todo lo que te has propuesto. Luego de esas palabras de aliento que lo dejaron pensando un rato, Izuku continuó con contándole lo que sucedió en el examen práctico. Ve bueno, puedo decir que fue una total sorpresa que ese examen haya durado más de 5 horas, dijo Inko nerviosa, pero supongo que será algún tipo de método para determinar quiénes son aptos para entrar a Shiketsu. Una vez que terminó de comer y de decirle todo a su madre, se dirigió a su habitación para tomar un largo descanso, pero antes de eso, tomó una ducha rápida. Supongo que pasado mañana tendré que regresar a la escuela, dijo mientras cerraba sus ojos debido al cansancio, pero es viernes, mejor iré la próxima semana, además, será la última semana antes de que acabe el año escolar. El peliverde cerró sus ojos y quedó profundamente dormido, sin antes haber revisado su teléfono. Al mismo tiempo con Gran Torino y Olmigt. Ambos se encontraban esperando a que Izuku se comunicara para que diga cómo le había ido. En cualquier momento llamará, dijo Olmigt mientras miraba su teléfono. En cualquier momento, respondió el anciano mientras miraba televisión. Al día siguiente, Izuku se levantó de su cama y se dirigió al baño para tomar una relajante ducha. Cuando salió, miró la hora por pura curiosidad. Dormí por más de media día. Exclamó el peliverde. Después de unos segundos, se dirigió a su computadora e ingresó a la página de Shiketsu para ver los resultados. Midorilla, 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 murmuró mientras buscaba su apellido en la lista, lo encontré, p primer puesto. Izuku no pudo evitar dar un tremendo grito, sabía que logró recolectar muchos pines, pero no imaginó que quedaría en primer lugar. Revisando la información, se percató que, para determinar los puestos, se tomaron los resultados de ambos exámenes. Teórico y práctico. Rápidamente salió apresurado para contárselo a su madre, quien, a escuchar la buena noticia, nuevamente felicitó a su hijo. Más tarde, después de haber almorzado, aunque para el peliverde era su desayuno ya que no tuvo uno, él y su madre se dirigieron al cementerio. Una vez que llegaron, se dirigieron a la tumba de la persona que ambos más amaban y extrañaban. Al llegar a la tumba, ambos se encargaron de limpiarla, ponerle unas flores y rezarle. Esa tumba le pertenecía a Midorilla y Sashi, quien había muerto hace unos 5 años atrás. Izuku le contó todo lo que había sucedido estas últimas semanas, evitando hablar acerca del One for All. Aunque no haya sido la WAPU de lograr a una de las academias más prestigiosas y reconocidas de todo el país, haré que te sientas orgulloso, papá. Madre e hijo terminaron de rezar y decidieron dirigirse nuevamente a su hogar. Cuando regresaron a casa, Izuku decidió ir por algo de comer a la cocina, ignorando completamente su teléfono y olvidando que tenía que informar sobre el examen a All Migati Gran Torino. Mientras comía, el teléfono de su madre comenzó a sonar. Ella lo tomó y se alejó para hablar mejor. Un rato después, luego de que terminara de hablar, Inko se le acercó a Izuku. Tu prima vendrá a visitarnos mañana, dijo con emoción. Como respuesta, Izuku se quedó con la loca abierta, haciendo que lo que estaba masticando, cayera en la mesa. Ante la noticia, Izuku no pudo evitar abrir la boca debido a la sorpresa, provocando que cayera a la mesa lo que estaba comiendo. M mi prima? Preguntó el peliverde nervioso. Si, regresó a la cuidad junto a sus padres para continuar con sus estudios, respondió alegremente, han pasado casi un año y medio desde que no se ven, ¿cierto? Supongo, dijo mientras limpiaba lo que había ensuciado. Tengo tantas cosas que contarle a tu tía, habló Inko, será mejor dejar todo limpio para cuando vengan. A diferencia de Inko, Izuku no sabía cómo reaccionar, no era como su odiara a su prima o que ella lo odiara a él, el problema era que ella siempre había sido demasiado empalagosa y sobreprotectora después del accidente que ocurrió hace años. El peliverde estaba a punto de irse a su habitación, pero fue detenido por su madre. Tú también me ayudarás a limpiar, dijo Inko mientras le entregaba la escoba. Suspirando, Izuku obedeció a su madre y comenzó a limpiar. Tiempo después, mientras terminaba de limpiar las ventanas, Izuku escuchó la pregunta que le hizo su madre. ¿Hablaste con Gran Torino y Tosinori-san? Esa pregunta hizo que los ojos del peliverde casi se salgan de su cráneo. Rápidamente dejó lo que estaba haciendo y fue a su habitación en busca de su celular. Estuvo un rato buscándolo hasta que lo encontró, ¿eh? Se le acabó la batería, dijo mientras trataba inútilmente prenderlo. Cuando por fin lo encontró, se dio con la horrible realidad que su teléfono estaba descargado. Tomó el cargador y lo conectó, intentando encender nuevamente su teléfono. Al momento en que se encendió, vio que tenía varias llamadas perdidas y mensajes sin leer. Primero tengo que llamar a Olmig dijo mientras buscaba su contacto para llamarlo, ¿Hola? Midoriya Shounen, qué bueno que te comunicas, estuvimos espera. De la nada, Olmig dejó de hablar. ¿Olmig? Preguntó Izuku. Hemos estado esperando tu llamada desde ayer, mocoso. ¿G Gran Torino? ¿Quién más puedo ser, mocoso idiota? Y bien, ¿Cuál es la excusa? Llegué a mi casa demasiado cansado y me quedé dormido, explicó el peliverde, el exa. Cállate un rato, mejor ven mañana temprano, está a punto de empezar mi serie. Izuku estaba a punto de hablar, pero le colgaron. Suspirando, leyó los mensajes que le habían enviado Anko y Sanjuro Kuro. Una buena chica quería hablar contigo cuando finalizó el examen, pero desapareciste, leyó Izuku el mensaje de llamada, quien le había puesto demasiado énfasis en buena. Izuku les mandó un mensaje a ambos explicándoles que se había quedado dormido y su celular se le había acabado la batería. Al rato, recibió un mensaje de Anko para reunirse en el restaurante de su madre y celebrar que habían logrado ingresar. Está bien, respondió Izuku. Dejando de lado el celular para que cargara, regresó a la sala para continuar con la limpieza. Después de algunas horas, Izuku regresó nuevamente a su habitación para terminar de ordenar los papeles que tenía que llevar a Shiketsu para terminar con su inscripción. Papeles de la escuela, firma de apoderados, bla bla bla, dijo mientras metía dichos papeles dentro de un sobre, traje de héroe. Izuku comenzó a buscar entre sus cosas para encontrar el diseño de su traje que había hecho tiempo atrás. Lo encontré. Exclamó mientras sostenía su cuaderno. Cuidadosamente arrancó la hoja y la puso dentro del sobre. Bien, todo listo para mañana, dijo el peliverde. Más temprano, mientras veía en qué posición había quedado, leyó que, a partir de mañana, los ingresantes debían entregar los documentos correspondientes para continuar con la matrícula. Cuando vio que ya todo estaba en orden, pasó el resto del día junto a su madre. A la mañana siguiente, Izuku se alistó para ir a entregar los papeles, pero antes de eso, decidió visitar la casa de Olmirt. Antes de salir de su casa, su madre lo detuvo. Recuerda que más tarde vendrán tu tía y tu prima, dijo Inko mientras desayunaba. Eh, sí, no lo he olvidado, respondió Izuku. Cerrando la puerta de su casa, se dirigió al hogar de Olmirt, no sin antes pasar por una tienda. Cuarenta minutos después, Izuku llegó al hogar de Tosinori y tocó el timbre. ¿Quién? Preguntó Gran Torino al otro lado de la puerta. Soy yo, respondió. ¿Quién? Preguntó nuevamente. Gran Torino, si no abre la puerta, los taiyaki se enfriarán, dijo Izuku. La puerta fue abierta por Gran Torino, pero cuando Izuku estaba a punto de entrar, el anciano le quitó la bolsa y cerró nuevamente la puerta, dejando al chico afuera. Otra vez, Izuku tocó la puerta. ¿Quién? Preguntó nuevamente el anciano. ¿Es el mocoso idiota? Respondió rendido. La puerta fue abierta nuevamente, dejando entrar al peliverde. Gusto en verte, Midoriya Shounen, saludó Olmirt. Gran Torino, Olmirt, ingresé a Shiketsu en el primer puesto. Exclamó el peliverde. Felicidades, Midoriya Shounen, sabía que podías hacerlo, contestó Tosinori. Mientras Gran Torino comía los taiyaki, Izuku contó a ambos lo que sucedió durante el examen. Relató acerca de las batallas que tuvo, sus planes, el objetivo, la duración, etc. El examen duró más de cinco horas, explicó, es por esa razón que cuando llegué a casa, caí profundamente dormido y no pude comunicarme, al día siguiente, cuando recordé, me fijé que mi teléfono estaba descargado, por eso fue que tardé en llamarlos. ¿Qué hay de las heridas? Preguntó Gran Torino, bueno, tengo algunos moletones y me duele un poco el cuerpo, respondió. ¿Qué hay de tus dedos rotos? ¿Te recuperaste del todo? Preguntó nuevamente el anciano. Izuku estaba a punto de responder, pero se quedó callado ya que se supone que aún no había dicha sobre sus dedos rotos. ¿Cómo sabe eso? Preguntó el peliverde. Mi nieta me lo comentó, respondió con tranquilidad. Ah, entiendo, fue Sunire, trató de hablar. Izuku estaba a punto de terminar de hablar, pero pensó en lo que le había dicho el anciano. Pensando un poco, conectó todo en un solo punto. Ese si ella es su nieta, entonces, está casado con Recovery Girl. Preguntó el peliverde sorprendido. ¿No lo sabías? Gran Torino y Recovery Girl son esposos, confirmó Toshinori. Esto fue una gran sorpresa para Izuku, ya que nunca creyó que ese anciano gruño ni blotón estuviera casado. Sí, sí, este mundo está lleno de sorpresas, habló el viejo, restandole importancia al sorprendido Izuku, ¿y los resultados? A la pregunta de Gran Torino, Izuku continuó contando sobre lo que sucedió en el examen. C cierto, dijo el peliverde, sumando el examen teórico y el práctico, quedé en primer puesto. Izuku siguió con su explicación por un buen rato. ¿Qué hay de ese sobre? Preguntó Olmigt. Son los documentos que tengo que llevar a Shiketsu para validar mi matrícula, contestó. ¿Qué hay con los documentos de la escuela? Preguntó nuevamente Toshinori. Como esta es la última semana y la mayoría de los exámenes ya concluyeron, pedí a mi escuela que me enviaran las notas para dárselos a Shiketsu, explicó, además, también tengo el diseño para mi traje de héroe. Entiendo, como un regalo de mi parte, yo entregaré los documentos, dijo Gran Torino. ¿En serio? ¿No será un gran problema para usted? Preguntó Izuku. No, respondió Gran Torino. Gracias, dijo Izuku mientras le entregaba el sobre, ya me tengo que ir. Debo estar en mi casa antes del mediodía. Adiós, dijeron ambos. Cerrando la puerta, Izuku se fue tranquilamente a su casa. ¿Qué buena persona es Gran Torino? Susurró el peliverde. Cuando Izuku se fue, el anciano abrió el sobre y buscó el diseño del traje de Izuku. En cuanto a Olmigt, él estaba preparando el desayuno, preguntándose cuándo se iría el vegete. Es la peor basura que he visto, dijo el anciano mientras analizaba el traje, ¿Qué son estas cosas? ¿Orejas de conejo? ¿Este cubrebocas, son dientes? Mientras analizaba detenidamente el diseño, no pudo evitar compararlo con Olmigt. Que enfermizo y perturbador, se dijo a sí mismo. Al instante, rompió el diseño en varios pedazos. Ese mocoso piensa que un traje de héroe es un mero disfraz para Joen, dijo el anciano. Tomando un lápiz y un papel, se puso a diseñar un verdadero traje, basándose en el poder y capacidad del kirre de Izuku, mirando los pro y contras, además de ver de qué manera podría ayudar al peliverde. Toshinori, ayúdame, dijo el anciano mientras dibujaba. ¿Está diseñándole un traje? Preguntó Toshinori mientras recogía los trozos de papel, rompió el anterior diseño. ¿Recuerda las medidas de mi orilla Shounen? Por supuesto, me caracterizo por mi buena memoria, contestó Gran Torino, espera, es hombre o mujer. Suspirando, recogió los pedazos de papel y comenzó a unirlos, mientras ayudaba a Gran Torino a diseñar el traje para Izuku. Debería sentirse agradecido, el más grande héroe de todos los tiempos está que le diseña el traje, oh, no me he olvidado de ti, Toshinori, tú también estás ayudando, dijo el anciano, una vez que terminemos, llevaré el diseño al lugar donde crearon el tuyo, Toshinori, ahí hablaré con la enana para que verifique el traje y lo diseñe. Olmigso lo asintió con la cabeza. Izuku había legado a la puerta de su casa, relajado ya que por fin había ingresado a Shiktesu. Cuando tocó la puerta, fue abierta por la persona que menos esperaba. Ha pasado un tiempo, Izuku, dijo una chica peliverde mientras lo abrazaba. ¿Es Setsuna? Preguntó Izuku en shock. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, si es así, apoyen a este vídeo dándole unos poderosos me gustas, ya que apoyan bastante haciendo eso. Por si quieren apoyar aún más al canal, pueden volverse miembros, donde si pagan cierta cantidad de dinero, podrán obtener muchos beneficios. Si están interesados en volverse miembros, aprieten al botón de unirse, que está al costado del botón de suscribirse, para que puedan leer los beneficios. Si te vuelves miembro, aparte que recibes tus ventajas a cambio, me motivas bastante a seguir editando. También que en la descripción del vídeo está el enlace de mi canal secundario donde estaré subiendo más fanfics. Sin nada más que añadir, dejaré los saludos especiales y me despido chicos.